Música Sueño amar como el zarzal, me pierdo en el vuelo, sin contarme en soledad y no tener miedo Música Me gusta abrazar guitarra, dar melodía, para que apoye a este mi alma de toda vida Música Si estás caprichosa de calor es ardiente, soy llena que pesa divertirse la gente Canto sueño libre, soy tomate los puertos, es yo que lo hice, reviento a sus sueños Música Esa Samita Iser Música Samita Iser Música Música Música